Para bailar, para gozar La edición número 59 del Carnaval de San Miguel fue disfrutada por miles de personas. La avenida más importante de la Perla de Oriente se iluminó con el desfile de carrozas que le dio paso a una de las celebraciones más grandes del país. Más de 1.500 agentes policiales, soldados y elementos del CAMP brindaron seguridad a los asistentes. Se los hemos ofrecido durante los últimos meses que íbamos a tener el primer sistema de videovigilancia en el Carnaval de San Miguel y ahora lo estamos cumpliendo. Ya tengo como 10 años con el cultivo de estar viniendo y pienso yo que la estamos pasando con bien. Se ha visto la seguridad en el Carnaval de San Miguel. La ocasión es aprovechada por cientos de compatriotas que viven fuera de las fronteras patrias para venir de visita y disfrutar en familia de los más de 65 grupos musicales y orquestas que llevan la fiesta hasta el amanecer. Ya tengo años que he querido venir a un Carnaval, aquí estoy y lo estoy disfrutando al máximo. Más ahora que estamos en familia y, ¿qué te puedo decir? Disfrutando 100% este Carnaval al millón por uno. Se estima que alrededor de 2 millones de personas participaron de los festejos que se realizan en honor a Nuestra Señora de la Paz, patrona de los migueleños. Samalí Dinarte, Cadena Megavisión.